José Luis monta un negocio de boys Nosotros vamos, nos disfrazamos de algo Y vamos a despedidas solteras y esas cosas Johnny cobra 80 euros por una hora de trabajo La mitad de dinero para mí, la mitad para ti Si no, te lo busca tú las clientas Y el otro, que se va a llamar Antonio Tú te quedas vestido bombero, de qué, de policía Y Antonio cobra 140 euros por 3 horas de trabajo ¿Vale? Y lo que te van a pedir es que escribe La expresión analítica De la función que relaciona Dinero y horas No tienes que saber lo que vas a cobrar Si no, estamos perdidos Entonces, tienes que identificar qué es X y qué es Y Qué es la variable dependiente y qué es la variable independiente Entonces, tú, según qué cobras Según las horas Pues esa es la variable independiente Las horas Y luego los euros que cobra el dinero Es la dependiente Porque tú cobras según Según las horas que es Entonces, tienes que poner los datos que te dan Como punto de una recta Porque la relación que hay entre las dos es una recta Más horas, más cobras Entonces Tienes que poner Si esa una hora Cobra 80 euros Y si esa tres horas Cobra 140 ¿Vale? Y ahora hacer la ecuación de la recta Esto es X0, Y0 Y esto es X1, Y1 Lo único que tienes que hacer Es identificar los puntos Y te lo dan muy clarito en el enunciado ¿Vale? Lo único que tienes que identificar Qué es X y qué es Y Y aquí es lo que te Las horas Porque tú cobras según las horas Independiente Es que tú lo eliges Y dependiente es que Depende de lo que tú elijas Si yo elijo comprar Tres entradas Pago 15 euros Depende de las entradas Que yo quiera comprar Si quiero comprar 6 entradas Me cuesta 30 euros ¿Vale? Depende de las entradas Que quiera comprar Y depende Lo que cobras Depende de las horas Que trabajes ¿Vale? Esto es independiente Tú lo eliges Bueno, en este caso Lo eligen las clientas ¿Vale? Pero lo que cobras Depende de lo que quieran las clientas ¿Quieres más horas? Pues pagas más Y ahora te coges Coge la pendiente Y la calcula La pendiente era Y1 Menos Y0 Partido X1 Menos X0 140 menos 80 60 entre 2 30 Y luego hace la fórmula de la recta Que es Y igual a Y sub 0 Que es 80 Más La pendiente Que es 30 Por X Menos X sub 0 Que es 1 Esto queda Igual a 80 Más 30 X Menos 30 Y de aquí sale 30 X Más 50 ¿Vale? Esto tiene todo el sentido del mundo Luego te pueden pedir Que interpretes la ecuación de la recta Está claro aquí Lo que es cada cosa 50 es Lo que cobra por desplazamiento Y imagínate que te llaman Y luego no quieren tu servicio Y yo Tú no puedes estar una hora por ahí Dando vueltas Perdiendo el tiempo Y luego no me quieren Haberme llamado Pero si me llaman y voy Me tienes que pagar 50 euros Solo por Y Y luego Esto es lo El 30 La pendiente de la recta Lo que cobras por hora Esto es típico típico Esto lo van a preguntar Tío Porque tú vas al sitio Y pierdes un tiempo Tú creías Tú creías Te equivocabas Yo voy a cobrar por ahí Imagina que tiene que ir a Marbella Tiene que transponer a Marbella Que si el gasto del coche Que si el traje Lo tienes que llevar Un montón de cosas Que tienes que cobrar Eso no No te lo dan gratis Que luego quiero hacer una oferta Y no cobrar desplazamiento Yo me voy a quedar con la mitad Y el desplazamiento Lo pagas tú Tú verás como ya No te hace tanta gracia Hay otras empresas Que lo hacen por kilómetro Cada kilómetro Pagas tanto Pero es que es tiempo Que está gastando Como nosotros Vamos a tener éxito Y vamos a ir a sitios lejanos Nos van a llamar De dos lados Este es típico Esto es de algo que cobra Y ahora no sé De algo que paga Y ahora no sé